hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra versión hot wheels y se trata en esta ocasión de uno que salió precisamente este mismo año 2020 y se trata de el fórmula de chucar o spark srt 1e o no srt 01 versión hot wheels bueno aquí pueden ver este auto de carrera tal cual les dije este es el este es el fórmula es de segunda generación y recordemos que este diseño ya no va a estar este diseño ya no va a estar para la próxima temporada de la fórmula e recordemos que cambia en algunos aspectos este este modelo y bueno como todos sabemos este modelo que fue diseñado por spark recordemos que tiene una potencia de ciento 150 kilovatts recordemos que como todos sabemos la fórmula es el campeonato eléctrico de monoplaza de la federación internacional de automovilismo más conocida como fia recordemos que además su fundador es el es el ex el ex empresario y ex político español alejandro agag y su cofundador es el el empresario español que alberto longo bueno bueno aquí pueden ver lo podemos ver que sus colores los colores que están presentes en este vehículo son el color negro con detalles en azul en gris y en en azul y en gris y bueno bueno podemos ver que bueno las ruedas de mi vehículo se deslizan libremente sin problemas y bueno podemos ver entre sus detalles bueno como de los detalles de los auspiciadores de la fórmula es como ver que tiene el logo de hugo voz que es una marca de vestuario alemana modis que no tengo ni idea qué será podemos ver que dice en el ex que es una recordemos que en él es el es el socio energético de la fórmula e recordemos que es una empresa de energía italiana multinacional que promueve energía eléctrica y bueno también podemos ver el logo de la compañía chilena minera antofagasta minerals el logo de la empresa de seguros y de inversiones alemana alliance saudia que es una que es una una línea aérea una aerolínea de de Arabia Saudita podemos ver el logo de ABB que es una compañía energética sueca que además es el sponsor es el sponsor título de la fórmula e podemos ver ahí también el casi en la punta del casi en la punta de la nariz podemos ver también el logotipo de la fórmula e y bueno también podemos ver dos logos de la marca relojera suiza tacoyer una marca que está que ha estado muy siempre muy ligada al automovilismo y bueno también podemos ver ahí el logo de julius ver que es un banco de nacionalidad suiza como ver otro logo de la compañía seguros alliance como ver otro logo de adb como ver el logotipo de hot wheels el logotipo de la compañía de transportes multinacional alemana dhl y un logo de michelin que es el proveedor de neumáticos oficial de la fórmula e bueno también podemos ver que tiene el halo muy bien detallado y y dentro del dentro de la cabina se puede observar la cabeza de un piloto que pareciera que está manejando el auto y bueno bueno y también tiene estos mismos detalles de este otro lado hay otra cosa también tiene también otro logo más pequeño de michelin y de adb y bueno ahora a continuación vamos a hacer unos comparativos con otros automóviles que tengo yo esperen un momento vamos a ver Bueno, vamos a hacer una triple comparación Con otros dos autos de carreras Hot Wheels Que tengo por este lado El McLaren MP4 15 De la temporada 1000 De la Fórmula 1 El Indy 500 Oval Y el Ferrari F2003 GA De Michael Schumacher Bueno, ahí podemos ver que No hay mucha diferencia En cuanto al tamaño Entre estos cuatro automóviles Que ustedes pueden ver Ahí pueden ver que no hay mucha diferencia Ahora lo vamos a hacer a un lado Y bueno Se lo recomiendo 100% A todos los fanáticos de la Fórmula E Y también a los fanáticos de Hot Wheels También se lo recomiendo Y a los fanáticos de los autos De todo tipo Ya sean deportivos, de carreras, clásicos También se los recomiendo 100% Y bueno, y este auto Yo lo compré en Quintero Precisamente mientras estaba de vacaciones Me costó muy barato Me costó como 2000 y algo Junto con otro autito Que también voy a revisar Y bueno Me costó muy barato Este modelito Y bueno Ese ha sido mi video review Sobre este auto Y bueno Con esto me despido Cierro este video review Recuerden por favor de comentar De suscribirse Dar su me gusta Además de activar las notificaciones De mi canal Y por supuesto Compartir todos mis video reviews Y ahora Con esto cierro este video review Adiós Camifuera Chao